¿Cómo están? Mi nombre es María Alejandra de Natural Hena Inc. y el día de hoy vamos a realizar un tatuaje en henna para hombre. Este diseño es moderno y la idea es como romper ese estereotipo que hay de que los tatuajes en henna son solo para mujeres, que los diseños son solo de la India, sino demostrarles cómo se puede hacer algo diferente. Además que hoy en día se está utilizando muchísimo esta modalidad para las personas que no quieren un tatuaje de por vida, pues pueden tener uno de estos temporales, cambiar su diseño cada 15 días, no les va a generar ningún problema en la piel y además para las personas que quieren tatuarse y no están seguros o no saben dónde se lo quieren hacer, también se ha vuelto una alternativa. El día de hoy voy a trabajar con esta henna que es golecha, ella ya viene preparada, el color es negro, lo cual nos dará como un resultado más real a lo que sería un tatuaje definitivo, entonces pues vamos a empezar. El diseño que vamos a hacer es una flecha. El primer paso es una línea recta de donde quieren que va a terminar la flecha hasta el inicio. Entonces empezamos con la parte de atrás de la flecha. Vamos a hacer una diagonal. esta tendría que ser la parte de atrás de la flecha. A lo último vamos a repasar todas estas líneas para que sean más gruesas y puedan durar más. Y para que no se vea como al principio que quedan como temblorosas. Dentro de este espacio vamos a hacer varias líneas de diferentes grosores. Las partes que tienen relleno obviamente van a tardar más en secar que las que son líneas. Muchas personas creen que el tatuaje quede así como en relieve, pero en realidad cuando él se seca no les va a quedar así. Otra forma de hacerlos puede ser con plantilla. Ustedes calquen el diseño en su piel. Con papel mantequilla lo pueden hacer. Lo transfieren con alcohol. Y simplemente es como repasar el diseño. Ya tenemos la parte de atrás de la flecha. Aquí vamos a hacer tres líneas. Una más larga que las otras. Una más larga que las otras. Y lo que vamos a hacer es como una estrella. Que es como la de la brújula. Entonces. Lo hacemos de un centro. Y debemos sacar cuatro puntos. Vamos la primera. Vamos a hacer una línea en la mitad. Para guiarse más fácil. Y ya está. Entonces la jena está un poco dura, entonces ustedes tienen que ir ayudándola, corriéndola desde la parte de atrás, van enrollando la partecita para que la jena suba. Y hacemos las otras puntas. Y ya está. Cuando la persona tiene vellitos, tienen que tener cuidado con que la jena se quede sobre estos y no alcance a apoyarse en la piel, porque al momento de secarse, esa línea no les va a quedar. Y ya está. Y la última punta. Y ya está. Lo van a cruzar unas diagonales desde cada esquina hasta el centro. De esta forma. Y van a sacar unas últimas cuatro puntas de cada una de las esquinas. Y ya está. 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 Vamos a repasar la línea del centro. Pueden hacer es oprimir la jena más fuerte para que les dé como este grosor de línea y poder corregir como los errores que quedaron. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer la punta de la flecha. Voy a pisar mi triángulo. ¡Suscríbete al canal! Para terminar vamos a detalle dentro de estos espacios de la flecha vamos a hacer varias líneas. Solo a un costado de la punta. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer acá otras líneas como las que hicimos en la parte de arriba. Y vamos a rellenar la punta de la flecha. Vamos a repasar las líneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así quedaría nuestro tatuaje de una flecha para un hombre. Pueden poner más detalle. Pueden poner más detalles, puede ser cualquier tipo de tatuaje. Lo que les decía, la idea es sólo romper como el mito que hay de que los tatuajes en jena son sólo para mujeres. No olviden seguirme en mis redes. Ahí podrán ver otros diseños para hombres. Es algo como Natural Hena Inc. en Instagram o en Facebook me pueden encontrar. Espero les haya gustado.